hola hola mis queridas chicas y chicos hermosos como se encuentran el día de hoy bienvenidos una vez más a su página creaciones sirenita el día de hoy vamos a estar realizando esta hermosa maceta de yeso y vamos a estar ocupando lo que es este molde citó es de silicón y lo pueden ustedes conseguir en aliexpress este es de temo en aliexpress temo mercado libre este ahora sí que hay muchísimas este lugares donde lo podemos conseguir si este es de temo entonces lo vamos a hacer para esto vamos a necesitar lo que es agua y eso sí hay este personas por ahí que comentan que hay que agregarle cemento blanco otros le agregan arena pues para hacerlas más resistentes si nosotros lo vamos a hacer con puro yeso si las de yeso también son muy resistentes siempre y cuando ustedes agreguen más cantidad de yeso porque a veces nos queda una mezcla muy líquida y es ahí donde está muy frágil lo que es nuestra maceta nuestra pieza o sea lo que sea que hagamos entonces esa es la diferencia si y quedan bien pesadas y no se sienten huecas porque hay unas macetas que al momento de hacerlas las tocamos y se sienten huecas entonces en este caso quedan este pues bien firmes bien pesadas y este pues ideales para nuestros arreglos si vamos a estar ocupando lo que es agua aquí tengo agua este de la llave si son 250 mililitros aproximadamente si para lo que es este molde citó y pues más que nada aquí yo lo manejo al tanteo verdad yo tengo aquí lo que es mi yeso en este botecito que es de 417 gramos si nos va a hacer falta un poco más entonces ahí le vamos a ir agregando y de preferencia el agua utilicen la este que no esté muy caliente si cuando es de la llave que no esté muy caliente porque la reacción es más rápida entonces por ahí este pues recomiendan utilizar agua fría de hecho si para que el proceso sea más lento y nos dé tiempo de mezclar y que nos quede mejor nuestro trabajo pero en este caso ahorita pues el agua está fresca entonces así lo vamos a hacer vamos a estarle agregando lo que es nuestro yeso aquí a nuestra agua si entonces vamos a colocar si se dan cuenta no le estoy moviendo y aquí todavía está aguado miren tiene bastante agüita y seguimos agregando le agregamos agregamos y ya hay solito ustedes van hirviendo cuando ya casi no nos acepte más yeso si entonces aquí ya podemos irle mezclando revolvemos agregamos lo último de aquí ya no nos quedó nada y vamos a estar mezclando si aquí es también vamos a revolver bien 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 aquí luego este ustedes pueden cernir lo que es la el yeso también para que les quede más pasadito y no se les hagan esas bolas que luego se forman pero igual al momento de estarlo agregando ahí y les demos los golpecitos pues también este nos van a quedar si ya ven que ya hemos hecho lo que es el los pistilos o centros de nuestras flores con lo que es yeso y moldes de silicón entonces ahorita pues vamos a estar haciendo la misma forma si aquí está miren aquí está todavía aguadita y entonces le voy a agregar un poquito más ahora sí que es al al tanteo como les les digo ya ustedes van hirviendo la mezcla si que no les quede tan este tan aguadita no les quede tan aguadita entonces aquí movemos y aquí vamos ya cae más despacio y y conforme pasa el tiempo pues se va a este pues ahora sí que secando lo que es el agua y entonces agregamos otro poquito aquí así ya nada más este revolvemos y esto pues es muy rapidito es muy muy rapidito sí aquí está miren y nos va a quedar esta esta mezcla miren ya cuesta más trabajo a que caiga sí en este momento en este momento que la tengo aquí así es cuando la voy a colocar en lo que es mi molde citó fíjense cómo está de espesa sí entonces ahí le vamos a ir dando golpecitos a que vaya cayendo y vamos a ir sacando lo que es nuestra nuestro aire si las burbujas que le vayan quedando aquí la voy a mover un poquito porque este pues estamos en la mesa la cámara está en la mesa entonces hacemos esto miren cómo va quedando le agregamos lo que nos haga falta ahí van ustedes viendo igual aquí con la cuchara lo pueden esparcir y de todas formas este pues como está fresco todavía ahí se va a ir acomodando ahí está miren y van saliendo estas pequeñas burbujas y aquí está una y acá está otra por ahí creo que si se alcanza a ver entonces todo eso es lo que tenemos que sacar sí para que no nos queden este con huequitos lo que son nuestras macetitas entonces aquí nada más es de estar este sacándole todo todo el aire y para que nos quede sí ahí está por acá vemos que se está formando otra y seguimos golpeando sí y pues así lo vamos a dejar sí ahí está entonces aquí vamos a esperar a que seque y lo vamos a desmoldar en un ratito más de preferencia este pues por lo menos que sea una hora sí una hora yo lo dejo este mínimo y ya lo saco sí entonces de esa forma vamos a estar trabajando ahí está y pues nos vemos en un ratito más bueno aquí ya la tenemos lista ya ha pasado una hora aproximadamente y pues vamos a pasar a lo que es el desmoldado sí vamos a abrir estas partes de aquí y si se dan cuenta se le va cayendo lo lo extra que le dejamos sí a todo nuestro nuestro moldecito todo el yeso extra todo el yeso extra entonces vamos a abrirlo primero así y posteriormente pues lo vamos a ir bajando tomamos de un lado y lo bajamos por el otro sí nos va a quedar aquí así de esta forma todos estos este pedacitos se los vamos a alijar sí primero vamos a sacar lo que es nuestro moldecito vamos a jalar jalamos y nos va a quedar aquí así de esta forma aquí pues hacemos esto y sacamos sí y aquí ya nos queda así lo que es nuestra hermosa macetita de yeso y está pesada sí nuestro molde pues lo volvemos a acomodar sacudimos un poquito si le quedaron por ahí unos restos y lo dejamos este para el nuevo para el próximo este la próxima macetita sí entonces ahí está de esta forma es como nos queda nuestra este maceta realizada con yeso sí y pues ya este en el siguiente videito vamos a estar este pintándolo y barnizando lo sí y pues no olviden seguir la página el día de hoy ya llegamos a 20 mil seguidores muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por estar siempre apoyándonos verdad y pues también ya saben que nos pueden visitar en nuestro canal de youtube creaciones sirenita por ahí también este activen la campanita de notificaciones aquí en facebook y allá para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos en bueno el siguiente será así miren es la misma macetita ahí está la diferencia sí y la verdad que quedan bien bonitas miren bien brillositas así que por ahí este no se pierdan el siguiente vídeo y nos vemos pronto cuídense mucho muchas bendiciones y ya saben que los quiero y las quiero mucho besitos bye bye y y y Gracias por ver el video.